Ya verás que un gran amor que no te da te guina El sentimiento que jamás explica cuantas veces debo fracasar Y encontrar a aquel amigo que está siempre conmigo Escuché que siempre le hablo lo mismo de la mujer que me hace a mí llorar No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto Conseguirás, aunque yo no te agarre la sangre Y que mi alma siempre te ame, porque sin ti la nada me es igual Y rechazar un amor que no perciba, seguro que te pasará Cuando tú ames de verdad No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto No será, no será lo mismo, sin tu amor todo será distinto